¡Soledad Palacios! Pues te reto vida mía, a que olvides mi cariño A todos andas diciendo que lo nuestro ha terminado Mas todo por lo que dices se nota que tu alma llora Si piensas que es muy fácil olvidarte de un pasado Pues te reto vida mía, a que olvides mi cariño A todos andas diciendo que lo nuestro ha terminado No me importa que hables lo que quieras Si tu orgullo te obliga a dejarme en el camino Si aún queriendo me quieres separarte de mi vida Se vuelves cariño mío, que Dios bendiga tus pasos Y al que mi lugar ocupa, ojalá te quiera mucho Si tu orgullo te obliga a dejarme en el camino Si aún queriendo me quieres separarte de mi vida Se vuelves cariño mío, que Dios bendiga tus pasos Y al que mi lugar ocupa, ojalá te quiera mucho Quasilito es el remedio, irme de tu lado para no verte más Quasilito es el remedio, irme de tu lado para no verte más Quasilito es el remedio, irme de tu lado para no verte más Quasilito es el remedio, irme de tu lado para no verte más Se siente, se siente, sí, sí, sí ¿Te gusta, te gusta? Eso sí La barrita para soledad No le da por aquí, no le da por allá No le da por aquí, no le da por allá Me gusta cariño Churín, presente Oye, Rivelito López Milagros, Cayetano La chimba Nava Hay arpongo Andajes Palpas, Calidad Huacho, Corazón ¡Jajaya! ¡Allá vamos, soledad! Esta cintura, esta cadera Esta cintura, esta cadera ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¿Dobla, buitrón? ¿Punito, guaral? ¡Guachinga! ¡Ja, ja! ¡Qué bonito, suavecito, zapateadito! ¡Ay, qué rico! ¡Moviendo las cinturas, Javito Ponce! ¡Como tú digas! ¡Ey, ey, 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 ey!